Que yo me estoy buscando, imagínate no estoy filmado y la parado he justilando ¿Te duele que yo me estoy buscando, imagínate no estoy filmado y la parado he justilando? Imagínate no estoy filmado y la parado he justilando Porque nosotros somos ángeles, somos seeing creepy, estamos protagonizados Los Jordan en los pies y una manilla de este lado, somos型 Los Jordan en los pies y una manilla de este lado, somos型 Somos